200 años de historia, de luchas, de retos y desafíos que hemos afrontado como un país unido y resiliente. Este año celebramos con orgullo y nos unimos a las festividades del Bicentenario con una actividad que hemos denominado Tour Bicentenario Estadista. Un viaje a través de la nación en la que el personal docente visitó lugares históricos que marcaron la independencia. Los invitamos a realizar juntos este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Qué les parece si hoy hacemos la clase diferente? ¡Sí, maestra! Hoy quiero invitarlos a viajar a través del tiempo. Vamos a conocer parte de nuestra historia. Nuestra primera parada será en el sitio que hoy se conoce como el casco antiguo. La nueva ciudad de Panamá, hoy conocida como casco antiguo, fue fundada el 21 de enero de 1973, dos años después del ataque del pirata Morgan a Panamá la Viedra. La nueva ciudad de Panamá, hoy conocida como casco antiguo, y la nueva ciudad de Panamá, hoy conocida como casco antiguo, y la nueva ciudad de Panamá, hoy conocida como casco antiguo, y la nueva ciudad de Panamá. ¡Buenos días, niños! Hoy vamos a hacer un tour, el tour bicentenario Guillermo Endara, para conocer algo de nuestra historia. La Plaza de la Independencia, esta que ven aquí en mis espacios, es el primer espacio público del casco antiguo. Durante la época colonial, era una plaza que estaba totalmente abierta. Se usaba para las corridas de toros, para las corridas de caballos y otras plantas. Como en otras capitales coloniales, la Catedral y el Cabildo se construyeron a su alrededor. Fue el espacio elegido por los panameños para celebrar los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad, como la Independencia de España en 1821, y más tarde la separación de Colombia en 1913. Continuando con este hermoso recorrido, ahora nos vamos al Teatro Nacional. El Teatro Nacional, ubicado en el corazón del casco antiguo de la ciudad de Panamá, es una de las obras arquitectónicas más representativas del país. El Teatro Nacional fue concebido por el arquitecto italiano Gennaro Ruggeri, en un estilo neoclásico. Fue inaugurado el 1 de octubre de 1908, con la toma de posesión de José Domingo de Ovaldía, como segundo presidente de la República. Desde su inauguración, todos los presidentes juramentaron allí su cargo, hasta Juan de Móstenes Arosemena en 1936. El Consuelo Municipal es la institución de gobierno más antigua de tierra firme del continente americano, ya que en sus inicios fue fundada por Diego de Nicueza en Santa María del Darín en 1510, luego fue trasladada a la nueva ciudad de Panamá en 1519, y hoy se ubica en la calle Sexta del Casco Antiguo. En la época colonial española, este edificio solo contaba con dos pisos y una fachada sencilla. En aquellos días, era la sede del Cabildo Colonial Español y de la Real Panza. En este edificio, se proclama la Independencia de Panamá de España en 1821. Es así que el Istmo pasó a ser un departamento de Colombia, y el Cabildo cambió su nombre a Consejo Municipal. Sin embargo, el terremoto ocurrido en 1882 destruyó gran parte de su edificación. Luego fue reconstruido, en donde se le agregó un tercer piso con arcos y portales. Sabemos que su primer presidente fue Demetrio Atribi desde 1890 a 1904. Es aquí que también se proclama la separación de Panamá de Colombia en 1903. En 1907, ya siendo Panamá una república, se le encomienda el nuevo diseño del edificio municipal al italiano Gennaro Guggeri, quien le da un toque de arquitectura neoclásica. Seguidamente, fue inaugurado el 1 de junio de 1910. En la actualidad, es la sede del municipio de Panamá, de la Academia Panameña de Historia, y la Dirección del Patrimonio Histórico de Panamá. En centrada, se encuentra una escultura que representa el Istmo de Panamá, el cual es dañado por el mar Caribe y el Océano Pacífico. Plaza Herrera, originalmente, fue ocupada por el barrio San José, pero el incendio de 1781 abatió sus viviendas. Era conocida como la Plaza de Triunfo. Actualmente, tiene el nombre en honor al general panameño Tomás Herrera. Desde 1928, se erige una estatua ecuestre dedicada al gran héroe de Ayacucho, obra del escultor francés Augusto de Nice. La monumental Catedral Metropolitana de Panamá, cuyo nombre oficial es Catedral Basílica Santa María la Antigua de Panamá, es la mayor representación arquitectónica del Panamá de la época colonial. Sus inicios se remontan al poco tiempo de fundada la nueva ciudad de Panamá, cuando en 1674 se erigió la primera estructura de madera, y tuvieron que pasar 108 años para que ésta pudiera ser terminada. La Catedral Metropolitana es más que una edificación religiosa, es un sitio que ha sido testigo silencioso de algunos de los hechos históricos más relevantes de Panamá. Tal es el caso de la emancipación de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821, que se declaró al leerse el arte de independencia desde sus escalinatas. La separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903, cuando José Agustín Arango notificó al pueblo reunido alrededor de la iglesia esta noticia. Y por último, en 2019, esta catedral recibió la visita del Papa Francisco en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Parece que, si el mundo hubiese de elegir su capital, el himno de Panamá sería señalado para este augusto destino. Un 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar invita a los gobiernos de Colombia, México, Chile y Guatemala a formar parte del Congreso Anfitrión. Hay que recordar que el ideal del libertador era lograr la unión de las Américas Meridional, algo así como un Estados Unidos por Sudamérica. La reunión se celebró aquí en este mismo lugar conocido por todos nosotros como Palacio Bolívar en 1826, pero no alcanzó el éxito esperado. Transcurridos dos años de independencia, fungió como cuartel, albergó al batallón del Higmo en 1823. Fue cero de la redacción y firma de la Primera Constitución de Panamá en 1904, luego de la separación de Panamá de Colombia. El edificio cuenta con una arquitectura tipo ecléctica, cuatro pabellones, un patio central y el Museo Bolívar, donde reposan los originales de las actas del Congreso Anfitrión. En 1997, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Hoy día es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con el Tour Bicentenario, llegamos al conjunto monumental de las bóvedas que rodea la Plaza de Francia. Su ubicación y estilo colonial lo convierten en el sitio adecuado para pasar una tarde agradable. No obstante, lo que uno aprecia hoy al caminar por este lugar es algo que se construyó en distintas épocas. Para cuando se fundó la zona del casco antiguo, en 1673, el área de las bóvedas era conocido con el nombre de Punta de Chiriquí y se designó originalmente para usos militares y se opta por construir el sistema defensivo de la ciudad, el cual fue denominado Baluarte de Chiriquí. Este Baluarte, compuesto en ese entonces por un cuartel y varios depósitos, tenía como objetivo repeler futuros ataques piratas. Al final de la década de 1790, se erige el edificio que le da el actual nombre de las bóvedas y es en el siglo XIX que se construye el extenso pasillo sobre las murallas denominado Paseo Esteban Huertas. Luego, hasta comienzos del siglo XX, fue usado también como prisión. Mediante la Ley 2 del 8 de enero de 1920, las bóvedas pasó a ser declarado Monumento Nacional. Entre 1921 y 1923 se construyó la Plaza de Francia, ubicada en lo que era la Plaza de Armas del cuartel. Fue inaugurada durante el mandato del presidente Belisario Porras el 4 de diciembre de 1923 y está compuesta por el Obelisco, Monumento a los Apadores del Canal Interoceánico, las 10 placas de mármol y los bustos de Armand Reclos, Ferdinand de Lesseps, Lucien Bonaparte Weiss, Pedro J. Sosa y León Boyer. El presidente Porras ordenó la construcción de la Plaza de Francia para honrar a aquellos franceses que intentaron construir el canal sin éxito entre los años de 1880 y 1890. El encargado de esta obra fue Leonardo Villanueva. En sus alrededores están actualmente el Instituto Nacional de Cultura y la Embajada de Francia. Las bóvedas son también famosas porque a inicios del siglo XX, específicamente el 15 de mayo de 1903, fue fusilado el guerrillero Victoriano Lorenzo en el patio del cuartel. Aquí encontramos una placa que conmemora este evento histórico. Victoriano Lorenzo fue un líder indígena que se alzó contra el poder central de Colombia cuando Panamá aún no se separaba. Su participación en la Guerra de los Mil Días se inició con el llamado de los liberales a participar de este movimiento y como defensor de las injusticias que se cometían por parte de las autoridades conservadoras en contra de los mismeños, lo convirtieron en un caudillo y héroe. Su legado de lucha cobra cada día mayor vigencia en nuestro país, sobre todo cuando vemos diariamente en las calles a miles de panameños humildes reclamando sus servicios básicos, pero no con armas, sino con la fuerza de la protesta social. El Parque de Santana fue inaugurado el 28 de noviembre de 1890 por el secretario de la Junta Directiva de la Obra Carlos A. Mendoza. Formó parte del arrabal del extramuro durante el periodo colonial y departamental. Reconocida como citela importante en el movimiento separatista de Panamá de Colombia y cuna de importantes líderes. En el año 1903, Mendoza redactó el Acta de la Independencia de Panamá y fundió como secretario de Hacienda. El presidente Belisario Porras en 1915 le otorga otro rol al Parque de Santana y lleva a cabo un encuentro político de ideas y cierre de campañas electorales que en los paños subversivos se repite por otros protagonistas de la política. En 1925, tropas estadounidenses ocuparon el lugar con el objetivo de apaciguar a los manifestantes del movimiento inquilinario por el alza de los alquileres. El 10 de mayo de 1989, en uno de los momentos más oscuros de nuestra nación, fue testigo del enfrentamiento entre simpatizantes de los militares y miembros de la oposición como el señor Guillermo Villifor, Guillermo Endara Galimani y Ricardo Arias Calderón. Algo muy recordado por los panameños fueron las celebraciones de los sorteos de la lotería y eventos culturales de aquella época. Un sitio histórico de Panamá es el Café Coca-Cola, el cual funciona desde el siglo XIX cuando el casco antiguo era el núcleo más relevante y esencial de aquella época. Su existencia es de 1835. Es la cafetería más antigua de la capital. Fue inaugurado por un español de segunda generación llamado Faustino. Está ubicado en pleno centro de la ciudad, entre Avenida Central y Calle 12, a unos pasos del Parque Santana. Era el lugar favorito de políticos y farándula de aquel entonces. Este lugar es patrimonio cultural de la humanidad. Dicen que llegar al casco antiguo panameño y no visitar el Café Coca-Cola es como ir a París y dejar de lado a la Torre Inferno. Fue visitado por grandes personalidades como el fallecido expresidente estadounidense Teodoro Roosevelt y por el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!